Hola que tal mis amigos, como están todos ustedes, nuevamente su amigo Juan Antonio Iguajardo, el arriero desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México, papá. En esta ocasión vamos a preparar lo que es un costillacito de lechón, con una pasta de ajo y orégano y sal. Vamos a iniciar, ahorita ya tengo una cabeza y media de ajo, este si lo vamos a hacer con el morcajete, despacito, despacito. Tenemos que hacer una pasta bien espesita, este va a ser nuestro adobo para la preparación de nuestro costillar de puerco a la brasa, brasa de mezquite. Perfecto, ahora vamos a agregar lo que es el orégano, ahí va uno y ahí va dos. Ya una vez que está bien homogenizado todo esto, le vamos a echar una cerveza, un cuartito, de preferencia clara. La medida, papá. Ahí está y empezamos a mezclarla. Ok, chulada. Ahí quedó lo que es la pasta, mis amigos. Esta membrana que tenemos aquí, una telita que se le forma al costillar, es preferente, preferentemente hay que quitársela, retirársela, para que el cocimiento sea uniforme. Ya tenemos nuestra lumbre preparando aquí la brasa. Este costillacito va a ser directamente a lo que es la brasa. Vamos a hacer unos cortes aquí, leves. Lechoncito así, mira. Qué chulada, papá. Esto es nada más para que la pasta se impregne bien. Primero vamos a aplicar la sal. Vamos a salar completamente lo que es nuestro costillar. Vamos a salarlo por el otro lado. Aquí lo vamos a echar aquí en el lomito. Vamos a aplicar lo que es la pastita, este lado. Queda masajeado, bien masajeadito. Ya una vez que tenemos aquí lo que es nuestro costillar preparado, con lo que es la pasta del orégano, el ajo, la cerveza y la sal, vamos a dejarlo reposar por el lapso de unos 20 minutos, mientras que se termine de hacer la brasa. Aquí lo tenemos a un lado. Hay que llevarlo despacito, vamos a tener que poner otro alumbre en la chimenea, para estarle alimentando la brasa despacito. Eso es a juego lento. Nos vamos a tardar un promedio de una hora y media, más o menos dos horas, en que se salga nuestro costillar de puerco, nuestro costillar de lechón. Continuamos, raza. Esta técnica es, para que no haya falla, está caliente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Aguantas. Ahora sí, aseguramos bien. Y vamos a colocar nuestro costillar a la brasa, con el hueso hacia abajo. ¿Ok? Completito, papá. Que no quede en garruña nada. Ahí está. Continuamos cuidando y vigilando el calor de nuestro costillar. Hay que estar al pendiente. ¿De acuerdo, Rosa? Ya pasaron 20 minutos. Vamos a darle la primera vuelta a nuestro costillar, de porquito aquí. Miren nomás, qué chulada. ¡Ay, papá! Una chulada, mijo. Miren nomás, qué color hormiguero. Ahora sí, vamos a bajarle tantito a la brasa, porque ya va bajando el juego. Ahorita, con esta, esta es la brasa original, la que pusimos al principio, ¿sí? Al medio, sí, ahorita ya, lo que les dije, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Especial. En la segunda vuelta, vamos a aplicarle más brasa y subimos la parrilla. ¿Ok? Continuamos, mis amigos. Ya pasaron otros 20 minutos. Vamos a darle otra vuelta a nuestro costillar. Acuérdense que lo llevamos despacito. Mira nomás, qué chulada, papá. Mira nomás. ¿Quién te pegó? Ahí está agarrando color hormiga. En tostadito, va a salir con madre esto. Así le vamos a sacar la misma brasa todavía. Vamos a aprovechar al máximo. Mientras nos dé el calor que necesitamos, ahí lo vamos a mantener. Allá tengo la otra lumbre para echarle únicamente brasa. ¡Ay, papá! Ok, mis amigos. 20 minutos más. Otra vuelta. Mira nomás, qué chulada. Ya está poniéndose a punto porque ya se están empezando a pelar los huesitos. Es el síntoma y es la indicación de que vamos muy bien. Voy a aprovechar ahorita para echarle tantita brasa. Una palita de brasa. Tranquilito. Ok. Vamos a darle otra vuelta y última vuelta a nuestro... Mira nomás. Qué chulada. Esto ya está. Vamos a dejarlo aquí 10 minutos más y esto va a estar listo. ¿Para qué? Para que no se nos reseque, para que no se sea, que salga especial. Término entre tres cuartos y medio ahí para la gente que le gusta esto, que tenga buen sabor. Que esté en su jugo el costillar. 10 minutos más y sacamos nuestro costillar. Continuamos, mis amigos. Ok, mis amigos. Este arroz ya se coció. Vamos a ver... Qué tal nos quedó este costillercito. Con lado. Si no lo llevamos, vamos a ponerlo... Mira nomás. Qué chulada. Este arroz ya se coció. Ahí está, miren. Esto es cómo quedó nuestro costillar. Vamos a proceder... A partirlo. Vamos a ver qué tal quedó. Una costillita, papá. Sí, de esta forma. Como decía mi padre, a mano, papá. Yo nomás. Estos botaneros, más que nada botanero. Y lo hacemos de la siguiente forma. Aplicamos un chorrito de limón. Ahí está. Tantita sal. Sí. Un chorrito. Un chorrito de salsa valentina. Poquis poquis. Para la botana, Rosa. Del rancho. Y ahora sí, miren. Ay, disculpen el antojo, Rosa. Ay, papá. Delicioso. Botanero, Rosa. Una buena cerveza. Salud. Ay, disculpen el antojo, mis amigos. Delicioso. Nuevamente, desde las enramadas, los Ramones, Nuevo León, México, su amigo, Juan Antonio Guajardo, el arriero. Saludos para todos, que Diosito me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Bendiciones, parejo, papá. Hasta la próxima. Ahí quedó. Gracias.